Hoy veremos en Café con Aroma de Mujer el juicio contra Sebastián. Marcia llegará a dar su declaración, lo que preocupará mucho a Iván y a Ángela, que se preguntan que qué hace ahí, mientras Bernardo les dice que seguramente viene a hundirlos. Hay una parte donde pasan una escena donde se ve a Iván junto a Marcia y a Lucrecia llegando a ese lugar. Al parecer este es un recuerdo que también tendrá Lucrecia, al ella tener que declarar y contar la verdad acerca de lo que está pasando con Iván y que él sí había hecho esas exportaciones ficticias y Sebastián no tenía nada que ver. Lucrecia con su dolor contará toda la verdad, no seguirá siendo la cómplice de este hombre y también se salvará porque ella no era cómplice en sí, porque era familiar y la ley exime a las personas que tienen algún vínculo afectivo con una persona que va a ser juzgada y no tienen por qué judicializarla también, sino que simplemente entienden que al ser una persona llegada pues le guardará el secreto.